¿Cuál fue el momento muy especial para mí? ¿Cuál fue el momento muy especial para mí? La verdad que ellos te ayudan muchísimo y son unos pilares para los chicos como yo que recién están dando los primeros pasos. Y justo había llegado al área en ese momento y vi que Maxi Rodríguez le iba a pegar al arco, pensé que iba a hacer gol. Cuando pegó en el palo nunca pensé que iba a agarrar en diagonal hacia mí la pelota y me sorprendió. Yo lo vi a Inaldo que estaba delante mío, intenté errarle a él pero acertarle al arco y lamentablemente le erré a los dos. Pero bueno, son cosas que me van a seguir pasando durante toda mi vida política y eso sí tengo que corregirlo y tratar de la próxima vez invocarle al arco. Y era un poco épico porque la verdad que sabiendo que ya iba a jugar de entrada y titular un partido difícil, complicado como lo fue con Godoy Cruz, sabiendo que mi familia tanto deseaba que yo esté jugando en un estadio de fútbol a cancha llena como lo fue, la verdad que todavía no caí. La verdad que estoy sincero, estoy sorprendido por lo que hice pero como me han dicho algunos compañeros todavía no logré nada y esto recién empieza para mí, una carrera que se basa en algo cortito porque son 15 años pero que tengo que estar mentalizado y trabajar lo duro. Sí, la verdad que me enteré el día anterior, el viernes, me enteré cuando Gustavo nos llamó y la verdad que se me puso la piel de gallina cuando estábamos haciendo la pelota parada y te digo la verdad ni pensaba en la pelota parada, no pensaba dónde tenía que ponerme, solamente en el momento qué iba a hacer, qué iba a pasar en el partido, si las cosas me iban a salir bien o mal, pero yo sabía que tenía que estar tranquilo, que era fundamental para que las cosas me pudieran salir de la mejor manera y bueno, traté de hacerlo mejor y bueno, yo sé que durante el tiempo las cosas las voy a ir aprendiendo y espero que sea rápido el aprendizaje. Y llegué a los 12 años de la mano de Walter Castro, un técnico de la que está acá ahora dirigiendo la predécima, me llevó a la escuelita de Jorge Rifa donde compartí dos años muy lindos en ese lugar donde me sentí muy a gusto y justo se dio la casualidad donde en octava edición en el 2010 llegué de la mano de Gustavo Raggio y a partir de ahí inicié toda mi carrera en las inferiores de Newell donde trabajé muchísimo para esta oportunidad donde gracias a Dios se me pudo dar. Me llevo muchos recuerdos de muchos chicos de las inferiores donde me llevo muy bien hasta el día de hoy, tengo dos muy buenos amigos donde convivo con ellos que los conocí en Grifa y hasta el día de hoy estamos conviviendo juntos, gracias a Dios el fútbol nos sigue llevando por la misma senda y estamos compartiendo momentos muy lindos, me llevo muchas cosas de los técnicos que tuve desde que me empecé a jugar al fútbol me llevo un poquito siempre cada uno para algunos consejos donde en algún momento los voy a necesitar. Y las expectativas son muchísimas pero trato de ir paso a paso, primero acabo de debutar y lo disfruté muchísimo y espero ir práctica a práctica día a día laburando y para poder tener la chance quizás en el próximo partido que viene, dentro de 5, dentro de 10, pero seguir laburando de la misma manera y con humildad para que el técnico vea que las ganas están. Sí, la verdad que me llena mucho de orgullo más que nada sabiendo que hace, le soy sincero, hace un año atrás lo miraba por televisión y Caso Masi Rodríguez en el Mundial lo miraba por la tele y no lo podía creer que ahora esté minutos antes del partido dándome una charla para lo que tenía que hacer, que me tranquilice, que no esté nervioso y la verdad que pensaba también en un momento que loco que el fútbol, mirá la posibilidad que me da Dios y yo también pensar, trabajé tantos años, pensaba en la cabeza, trabajé tantos años para ahora, tengo la oportunidad, tenía que aprovecharlo al máximo y nada más, darme un orgullo para mí mismo que gran parte del trabajo y del laburo lo pude esmerar en el partido. Arranqué en Malvinaca, hace 11 años que estoy en el club, arranqué haciéndole inferiores y fui paso a paso. Y mis compañeros, todavía los sigo viendo, nos cambiamos en el vestuario juntos y la verdad que es muy lindo estar con ellos. Y recuerdo el campeón antes de quinta, salimos campeón, que están mis compañeros ahora y la verdad que fue muy lindo. Soy más un mediocampista de juego, que sabe más con la pelota, recupera menos, pero sabe mucho más con la pelota. Y yo prefiero quedarme más al medio, pero si el entrenador me necesita en ese puesto, no hay problema, porque ya lo vengo haciendo hace un par de partidos. La verdad que fue muy lindo, estaba muy orgulloso de mí y se me pasó por la cabeza todo el esfuerzo de este año que vengo haciendo, que viene haciendo mi familia atrás mío y la verdad que fue un orgullo, estaba muy contento por el debut. Me sentí muy bien, muy cómodo, la verdad que estaba muy bien porque los atrás me hablaban, los más grandes me hablan mucho. Y antes del partido también me hablaban, que jugué tranquilo, así que me jugué muy tranquilo. Sí, sí, la verdad que estaban todos muy contentos, estaban todos muy emocionados, lloraban todos, así que sí, es un orgullo que mi familia esté orgullosa de mí. Después de tanto esfuerzo, gracias a Dios se me dio. La verdad que es un orgullo entrar con ellos, tenerlo al compañero. Como decía Facuante, mirarlo hace seis meses en la tele y ahora tenerlo como compañero, que es un orgullo. Y en el futuro, por ahora, no estoy pensando, estoy pensando en el buen momento como está pasando y entrenar día a día para poder seguir jugando el titular en este plantel. Esforzarme como lo vengo haciendo y poder estar ahí. Gracias. 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 Gracias.